El Instituto Municipal de la Juventud en Soledad de Graciano Sánchez anunció un nuevo programa diseñado para agilizar el proceso de trámite de pasaportes, además de asesoría de visas para aquellos jóvenes que por alguna necesidad tengan que viajar al extranjero. Así lo dio a conocer el titular de esta área municipal, Gerardo Torres de Sosa, al decir que con este programa de apoyo se busca evitar los cobros excesivos de empresas privadas que se dedican a este tipo de servicios. Sabemos que a través de diferentes empresas privadas encontramos situaciones en donde presentan cuotas bastante excesivas. Sin embargo, y para poder ayudar a toda la ciudadanía, pues estamos invitando a todos los jóvenes que estén interesados en realizar el trámite de su pasaporte, lo puedan hacer a través del Instituto Municipal de la Juventud, solamente contactando al número telefónico 44-46-26-86-46. El funcionario municipal destacó que aunque originalmente la iniciativa estaba dirigida a jóvenes, se busca también involucrar a personas de todas las edades con el objetivo de generar un impacto positivo a quien requiera de este documento para la realización de diversos trámites. ¿A qué me refiero gratis? Bueno, pues no les estaremos cobrando ninguna cantidad adicional, salvo la misma cuota que presenta Relaciones Exteriores en cada uno de sus fragmentos. También quiero comentarte que este es el inicio para poder ayudar a todos los jóvenes a realizar lo que es el formato DS-160, que es el trámite inicial para lo que es la cita al consulado. Este formato DS-160 es para una visa B1-B2, que es una visa de turista y que de alguna forma pues esto les estará ayudando a que todas las personas que estén interesadas puedan recibir su visa a través de un trámite totalmente gratuito. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.